siempre andando con ella pero caen sobre el palio ahí está dando la vuelta pero el costero derecho siempre andando bueno 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 pues creo que me ha preguntado si caían sobre el paso caen por delante del paso porque yo creo que también se busca ese efecto que es el de la fotografía pero vamos que siguen cayendo y ahora caen efectivamente no sobre el paso no bueno esto hay que tener también cuidado que esto ocurre como los decían los la gente por aquí que después de tanto tiempo sin salir de su casa pues esto hay que celebrarlo y así lo están haciendo ahí están arrastrando montones de pétalos blancos los costaleros que siguen cayendo que siguen cayendo pétalos como que prácticamente no puede uno mirar hacia arriba porque es que se le vienen a los ojos y no hay manera vamos a intentar a ver si podemos quedarnos por aquí para asegurar la conexión ver pasar el paso por delante a centímetros estamos si suena bajo la trabajadera animándose unos a otros manos que se extienden desde los balcones para tocar las macoyas aquí suena el llamador si arriba de nuevo el paso aguantamos aquí y a fondo bueno pues hay que aguantar poquito a poco todavía no se ha riado ahora ya se ha riado y suena una salita por aquí voy a intentar buscarla a ver si la podemos escuchar bien mira mira el manto precioso lleno de pétalos también un color muy especial no un color entre azul y gris a ver si nos podemos meter por aquí y lo escuchamos bien de tus ojos de tus ojos ben z me ya he ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Brotan lágrimas! ¡Ah, de vida que tus hijos recogemos! ¡Tu hijo fue! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El primero que nos hace! ¡Y hoy seguimos! ¡Todo con tu ejemplo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bien llama! ¡Todo corriente! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No hace falta hacer mucho esfuerzo para que los que están en los balcones toquen las las bambalinas, las bambalinas, los cordones, los varales, cosas que están haciendo las chiquillas ahora mismo, este palio tan bonito, color morado por fuera y azul en el interior de las caídas. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Aquí están controlando los contraguías! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Arbois, bueno! ¡Había quedado un caso! Parece que va a tener menos problemas que el paso de Cristo. Vamos a ver, ahí... ¡Está rozando! ¡Vamos! Lo que pasa es que ahora con la marcha pues ha venido arriba la cuatrilla está metiendo un poquito más de cintura pero vamos, que... que ni siquiera con esas hay problema... Pasa bien. Tira hacia adelante, calle Gerona, calle de Adoquines. Nos vamos a quedar por esta zona para el mismo Alfonso, Alfonso Rodríguez Gómez de Félix, al que saludamos. El presidente primero del gobierno, que va detrás del palio de la Virgen de las Lágrimas, hacia adelante. Así suena la banda, Baral. Aprovechando, habrán escuchado ustedes, para sacarle un poquito del vapor que había quedado, que se condensa en forma de agua dentro de la trompeta. Pasa la caja, delante de nosotros. Pasa la Virgen Macarena. Con que pase la Virgen de las Lágrimas y se nos pierda el fondo. Mientras vamos escuchando uno por uno. Mientras escuchamos los instrumentos que van pasando uno tras otro ante nosotros. Los últimos, la flauta y el flautín. Este trío es espectacular. De la marcha pasa la Virgen Macarena. Que se nos va perdiendo un poquito, cada vez más lejano. Mientras la Virgen de las Lágrimas va descendiendo por la calle Gerona. La tercera hermandad, segunda, en entrar en carrera oficial, que está en la calle en este Jueves Santo. Don Antonio Catoni. Qué escena tan bonita, ver la Virgen ahí de fondo, el caserío de esta zona del centro, el cielo azul, las nubes. Bueno, pues ya ha salido la hermandad de la asaltación al completo que va para la carrera oficial. Te da tiempo de tomarte un café con Alberto Ortiz y marcharte hacia la campana. Bueno, pues ahí vamos a estar dentro de nada. Gracias por el excelente trabajo, un fuerte abrazo. Bueno, a mí y a Alberto Ortiz, que ha estado también estando muy hermano. Sí, 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 por eso digo que te tomas el café con él. Eso es. Un fuerte abrazo a los dos. Venga, otro para ti. Hasta luego. Cinco y nueve minutos de la tarde. El llamador de la Semana Santa en Canal Sur Radio. Diecisiete millones de euros. Diecisiete millones de euros. Tu hija acaba de ponerle agüita al perro en un plato de tu vajilla de la juar de boda. Pero piensa en diecisiete millones de euros. Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la Once. El uno de mayo, diecisiete millones de euros. Extra Día de la Madre de la Once. Compensa y mucho. A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Desde muy temprano pensamos, gente. Esa primera vez que abres los ojos. Nos fijamos en tu mirada y abrazamos lo que eres. Nuestro compromiso contigo es apoyarte siempre. Aquí estamos para ti. Porque tú también eres nuestra familia y queremos verte crecer. Secretaría General de Familias. Consejería de Salud y Familias. Junta de Andalucía. Creciendo contigo. ¿Estás lesionado? Elige la fisioterapia avanzada de Clínicas Bayman. En Clínicas Bayman ponemos a tu servicio fisioterapeutas de primer nivel equipados con la última tecnología. Nuestra meta es tu recuperación. Somos la fisioterapia oficial de 18 federaciones deportivas de Andalucía. Si necesitas recuperar tu salud, tu rendimiento y tu bienestar, pide tu cita en Clínicas Bayman punto es. Hola, ¿quieres ser millonario? ¡Ey, qué pena! ¿Otro más que piensa que soy de esas compañeras de teléfono? Había ganado el premio. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a otro o qué? En O2 no te molestaremos con llamadas comerciales. Te daremos paz. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. ¡Guau! ¡Vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva. No parece de alquiler. Ya. En Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida. En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítanos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi. Escuela Universitaria de Osuna. Centro adscrito a la Universidad de Sevilla. Tres décadas formando los profesionales esenciales de la sociedad. Empresarios, maestros, profesores, gestores y sanitarios. Grupos reducidos, prácticas en empresa, programa Erasmus y alta inserción laboral. Consulta toda nuestra oferta académica en euosuna.org. Escuela Universitaria de Osuna. Crea tu futuro. En HLA Santa Isabel cuidamos de los más pequeños de la casa en nuestra nueva área de pediatría HLA Kids. Modernas instalaciones pensadas para mejorar la experiencia de los niños. Profesionales de referencia. Consultas externas. Hospitalización y urgencias las 24 horas. Calle Luis Montoto 100. Citas al 954-919-015. HLA Santa Isabel cuida de ti. Cuando no encuentras aparcamiento. Cuando los parkings están completos. Cuando el último hueco te lo quita el de delante. La saeta es un lamento. En Semana Santa no lamentes haber cogido el coche. Elige TUSAM. TUSAM. Ayuntamiento de Sevilla. Esta semana y todas las del año. Canal Sur Radio está a tu servicio. Música Ahí escuchamos a Manuel Calero. Ya saben que los negritos Santa Catalina y las cigarreras están realizando ya su recorrido por las calles de Sevilla buscando entrar en carrera oficial, llegar a la campana por ese orden que las hemos nombrado y la cuarta en entrar en la carrera oficial será la hermandad de Montesión que desde la capilla del Rosario debe poner la cruz de guía en la puerta a las 5 y 25, es decir, dentro de 12 minutos. Allí se encuentra Javier Blanco con don Manuel Hernández. Don Javier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, efectivamente. Aquí estamos Manuel Hernández y yo rodeados de muchísima gente porque hay muchas ganas de ver este Jueves Santo en la hermandad de Montesión porque como recordarás perfectamente, hace tres años, en el año 2019 tuvimos que contar aquí después de varias demoras porque granizó, llovió mucho, que la hermandad no pudo salir y luego se fue despejando el día y salieron las otras tres cofradías del final del Jueves Santo, la Quinta Angustia del Valle y Pasión. Hoy el panorama es completamente distinto. Está la antigua Plaza de los Carros, hoy Plaza de Montesión completamente abarrotada de público. Todavía hay huecos en la parte trasera, si se quieren acercar. La calle Feria, un ambiente de Jueves Santo, de esos que nos gusta contar, con mucho sol, con todos los balcones engalanados, la palma enorme en el balcón de enfrente, el que tiene un azulejo de la Virgen del Rosario y pues todo el mundo trajeado, como es, mandan los cánones en este Día del Amor Fraterno, en este Jueves Santo. También hay más mantillas que en los últimos años y bueno, vamos a preguntarle aquí, esta es la primera estación de penitencia del chiquillo, ¿no? Exactamente, sí, sí. ¿Qué edad tiene? Dos años, ¿no? Dos años acaba de cumplir, va a ser su primera estación de penitencia con Montesión. Lo vais a... Con la Virgen, ¿no? Con la Virgen. Lo vais a pasear unos metros, ¿no? Porque es muy chico. Bueno, aguanta, ¿eh? Aguanta, ¿eh? Hasta donde llegue. Fíjate que no aguanta hasta la Alameda, hasta la Alameda también, ¿eh? Tú te has vestido de mantilla también, como manda la tradición, ¿no? Sí, como tía de mi niño también, un día tan especial. ¿Cómo te llama? Rocío. Y bueno, vamos a repasar rápidamente los elementos de la mantilla, ¿no? Porque además ella va como... Debe vestirse una mujer de mantilla hoy, ¿no? Porque se ve cada cosa por hoy. Sí, pues la peina, la mantilla, evidentemente el broche en el peinado, la cruz, el crucifijo, el rosario y, bueno, pues eso, el vestido recatado, negro y poco más. Un taco... La percha de la mujer guapa. La percha es importante también. Siempre. Guantes, no guantes. Pues, enhorabuena. ¿Qué, perdón? Guantes, no guantes. No, no lleva guantes, no lleva guantes porque la verdad es que hace calor hoy, ¿verdad? No llevo guantes, no llevo guantes. Además la manga es larguita y tampoco era necesario. Y así se lucen también las joyas y el rosario. ¿Quién te ha acompañado? Porque se suele ir en pareja, ¿no? En pareja, sí. Soy yo. El Tito del Pequeño. Tenéis el pack completo, el niño vestido de nazareno, tú con el traje. El día grande, las familias. El día de la familia, todos, sí. Pues disfruten mucho de este Jueves Santo. Muchas gracias, muchas gracias. Igualmente. El que ha preguntado dos años, ¿no? Es el padre, porque si es el padre, tiene delito, que no sepa la edad que tiene el niño. Parece que sí, que era el padre, ¿no? Pero tú sabes que con estos años tan difíciles de la pandemia, pues perdemos la noción del tiempo. Pero, hombre, por favor, no sabes la edad que tiene tu hijo. Vamos. Es que eso... Bueno. No, es verdad que es la familia al completo, jóvenes, la mantilla perfectamente ataviada, el bastido negro largo y, bueno, pues hoy es un traje, además, que se lleva tradicional aquí en Sevilla. También el Viernes Santo se suelen vestir de mantilla. ¡Ay, muchas gracias por la estampita! Y, bueno, también el Viernes Santo decía, y es el día de la visita también a los sagrarios, a esos monumentos eucarísticos que se montan en diferentes parroquias. También el día de los oficios, que se deben celebrar más allá del mediodía. El otro día me reuní con un amigo, con Antonio Muñoz, que es sacerdote, y que digo, explícame bien todas estas cosas, que luego el Jueves Santo decimos mucha barbaridad de los periodistas entre tantos datos y vamos a conocer bien en qué consiste esa liturgia, ¿no? Ya ha llegado la banda de la Coronación de Campillo, que es la que va a ir en la Cruz de Guía. Está ya el banderín aquí preparado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Veníais desfilando, ¿no? Desfilando un poquito, hasta aquí. Muchas ganas este año de tocar aquí, ¿verdad? Bastante. Estamos esperando desde hace dos años que esta pandemia no nos ha dejado, ya era hora, y vamos a disfrutar hoy todo el mundo. ¿Han tocado en otras ocasiones aquí, en la Cruz de Guía? No, en la Cruz de Guía no. Es el primer año que venimos y estamos esperando dos años y ya está. A disfrutarlo. Y a disfrutarlo. ¿Todo pesa el banderín? Algo. ¿Algo pesa? Bastante. Bueno, pues nada. Mañana más fuerte todo. No me pesa, a mí no me pesa nada. Claro que sí. Pues a disfrutar también de la estación de penitencia. Decimos que eso, que aquí ahora mismo la asombra, en esta calle Feria, hoy es jueves, es el día que se celebra precisamente el Mercado del Jueves, que es uno de los mercados más antiguos de toda Europa, como bien saben, que muchos sevillanos vienen por la mañana a buscar aquellas cosas que quizás en otros lugares no encuentren, en antigüedades, los bares colindantes están evidentemente cerrados, algunos, otros no, algunos están abiertos. Esta noche recuerden que los bares tendrán que estar cerrados a la una de la mañana y que cuando pasan las cofradías, pues el Ayuntamiento de CECO ha dispuesto que los establecimientos hosteleros tienen que cerrar siempre una hora antes de que pase una cofradía. Todo eso hasta la una de la mañana. A la una de la mañana tienen que estar cerrados casi todos los bares. Creo que hay algunas excepciones que luego nuestro compañero Fran López de Paz va a comentar. Y aquí están, pues, las sillas colocadas para las personas invitadas para vivir la hermandad. Muy bueno, usted está aquí en primera fila. Buenas tardes. Buenas tardes. Una temperatura estupenda, ¿verdad? Estupenda, estupendísima. Sois hermanos de Montesión, por lo que veo, ¿no? Llevo 70 años de hermano, ahora solamente 70 años. Número 41 tengo ya. Imagino que habrá salido muchísimos años, ¿no? Hace muchos años. Pasa que ya son 83 años y ya las fuerzas faltan y las piernas flaquean y ya... Ya a verla venir, que es lo... A verla salir, además, en este caso. Sí, claro. A verla venir. La cofradía. ¿Dónde? Con dolor de su corazón. Con dolor de su corazón. Muchos años de hermano y la nostalgia que tiene. Pero lo ha vivido, vivido. Lo ha disfrutado, disfrutado. Y para adelante. Y si queremos que la vida siga. Hay que vivir el presente, ¿no? Porque hoy, por suerte, después de más de tres semanas santas, vamos a ver Montesión salir. Exactamente, por supuesto. Yo cuatro años, tres. El último año no salió. Anteriormente, este es el cuarto año que nos toca ya salir. ¿Usted qué salía? ¿Con el señor o con la Virgen? Yo con la Virgen. La Virgen estaba al auto de gobierno muchos años. Presidencia, maniquetero, yo... De todo. Desde la Cruz de Guía hasta atrás de la Virgen. Ahí he estado siempre, toda la vida. Y usted siempre la ha acompañado, la familia, ¿no? Siempre, desde que nos casamos hace ya 53 años. Enhorabuena, ¿eh? Siempre nos hemos... Vamos, nos hemos acompañado. Tiene mérito, está más de 50 años casado, ¿eh? Hombre, 53. Y quiera Dios que... Ojalá tuviéramos otros 53. Ojalá. No, tanto no, tanto no. Tanto no. No aguanto tantos años. Ya no se va a separar esta edad, hombre. Ojalá tiene. Disfruten mucho, ¿eh? Que le guste, gracias. Además, la temperatura es maravillosa, como decimos. Ya están los costaleros por aquí también preparados. Porque la Cruz de Guía tendría que salir, lo voy a mirar aquí en el llamado de papel. Creo que es a las 5 y media, la hora... 5 y 25. 5 y 25. O sea, que no queda... 5 minutos. 5 minutos quedan, ¿no? Muy poquito, muy poquito. Y la verdad es que eso, como decimos, esta es la hermandad más popular del Jueves Santo. Es cierto que las cigarreras venían de la Hermandad de los Remedios, que hemos estado escuchando antes la salida que narraba José Manuel de la Linde. Pero esta quizás sea la cofradía más populosa, ¿no? Del Jueves Santo, en la calle Feria. Además, con dos imágenes de gran calidad. El caso de la Virgen del Rosario, que comentaba este señor. Pues una de las dolorosas más antiguas de las que procesionan en Semana Santa. Es una obra anónima del siglo XVI. Y el Señor de la Oración en el huerto es anónima también, pero está atribuida a Pedro Roldán, al igual que el ángel confortador. Y luego, mira, se acaban de abrir las puertas. Vaya. Cuatro minutos antes de lo previsto. Y aparece ya el diputado de Cruz. Vemos la Cruz de Guía. Recuerden que esta capilla es muy pequeña. Las dimensiones son mínimas, por lo cual los nazarenos forman en la Casa Hermandad. Y detrás, vamos a escuchar ya estos primeros sonidos en el barrio de la Feria de este Jueves Santo espectacular. Sopla una brisa que, bueno, pues los músicos llevan en el casco plumas. Y se van, pues, moviendo bastante por esa brisa que se agradece también. y nos trojan en el barrio de la Feria de este Jueves Santo. Y nos vemos en el barrio de la Feria de este Jueves Santo. La Cruz de Guía se encuentra clavada literalmente en la puerta de esta capilla del Rosario de Montesión. La Cruz sigue todavía en el interior o ya ha salido está justo en la puerta no se mueve porque tiene que primero avanzar la banda la banda de la coronación de Campillo y cuando avance pues se colocará detrás es la que están escuchando ahora mismo. comienza a desfilar ahora. Segundo aplauso de la tarde va a haber muchos más aquí en Montesión luego llegará también la agrupación de nuestro Padre Jesús de la Redención que acompaña como saben al misterio del Señor de la Oración al huerto que ya vemos las flores que en esta ocasión pues le dan ese aroma y ese punto de colorido porque son a ver podemos ver desde aquí rosas rojas muy abiertas también hay otro tipo de flores en color fucsia y también hay lirio y también se ven las hojas verdes ahora si avanza el diputado de Cruz que se sostiene este antifaz de tercio pelo negro que tiene que dar bastante calor cuando pasen por el sol y ya va avanzando la Cruz de Guía la persona que lo porta el nazareno la lleva atada en un arnés de cuero con dos nazarenitos uno con varas y otro con cirio pequeñito uno de ellos que se agarra a una de las asas de esta Cruz de Caray con muchos remates e implata una Cruz de Guía muy característica la de la Cuarta Hermandad que llegará a la carrera oficial vemos al Señor además con túnica bordada mantolín bordado granate el ángel Eguidiel que se llama en este caso trae una túnica a ver, vamos a ver más cerca desde aquí parece marfil otros años la ha llevado en tono rosa pálido y con esas enormes alas que salen de las espaldas de la espalda y justo de fondo está la Virgen del Rosario todavía con toda la candelería apagada viene preciosa este año que le rompan las hojas del olivo a los varales y suena la música de nuevo y aparecen ahora también la policía a caballo son tres parejas vamos a escuchar los cascos en el suelo los adoquines adoquines que ya tienen cera del paso de cofradías por aquí es la primera cofradía que veo yo al menos con caballos este año recordábamos que la hermana de la paz había eliminado hace unos años ese cuadro de caballo parece como si fuera la palillera de los tambores también estos pasos de los cascos de los caballos caballos españoles altos este es enorme nos está dando con la cola me ha dado con la cola en la cara por hablar veo un latigazo no se acabó el peligro ha pegado una bofeta ahora está dándole al nazareno también y ahora ya se va colocando aquí la agrupación musical nuestro padre Jesús de la redención que tanto se mojó el pasado lunes santo detrás del paso de misterio Macarena Bernal muy buena ¿cómo estás? bien bien hoy disfrutando por fin ¿no? de tu hermandad de Montesión de mi hermandad de Montesión la banda de la redención y ha pasado un jueves santo estupendo además está de aniversario bueno en los 30 años se han cumplido tras el señor de la redención el lunes santo y a Montesión pues ya llevamos también bastantes años más está estupenda oye me alegro mucho de verte Macarena Bernal es de las iniciadoras de la tertulia joven pero ya es que nos estamos haciendo un pelín más mayores aunque estemos jóvenes vamos a tener que inventar otra tertulia claro la de los veteranos ¿no? tampoco te pase ya mismo la de los milenias ¿te parece? me parece bien por ahí tu hermano además que es el director de la banda ¿no? Carlos la batería viene la batería va tocando también sí, toca el tambor la batería estupendo dice que lo va a buscar pues imagino además su gente toca siempre orando en Montesión si no me equivoco hombre es un clásico de la salida cada jueves santo además hace cuatro años que no suena en la calle que es verdad es que hace mucho que no vemos en Montesión en la calle cuatro años cuatro años se dice pronto Dios mío pues vamos a disfrutar ahí mucho claro que sí a disfrutar Javi gracias ahora sí va avanzando la cruz de guía detrás de los caballos golpeadores con la cola y la verdad es que todavía en sombra si en los balcones se está proyectando en estas fachadas de casas de tres plantas de balcones de forja todos engalanados como decíamos antes repletos de público se ve alguna que otra mujer de mantilla además se va a cantar aquí una saeta cuando salga al menos el primero de los pasos creo que con la virgen también y bueno pues ya desfilando el primer tramo en este caso de los nazarenos de la hermandad de Montesión con esa túnica y capa color merino una especie de color crema yo la verdad es que con el tema del cromatismo lo llevo regular que me corrijan si me equivoco guantes blancos cera blanca en este caso en esta cofradía y el terciopelo que comentábamos que es negro con el escudo de Montesión en el antifaz y esas capas de esta cofradía que en esta ocasión saca en torno a unos 1.100 nazarenos de los 2.800 hermanos de los que consta son dos cuadrillas en cada uno de los pasos 45 calzas al cristo 35 el paso de palio y una hermandad pues muy vinculada además a los patrones de barco si Manuel es la segunda la segunda hermandad más extensa con una nómina más extensa en el jueves santo porque la primera me parece que es pasión exacto pasión es 1.400 creo que rondaba pasión es la que más saca y además es una de las cofradías más difíciles de ver pasión por el corto recorrido porque sale y prácticamente se mete a la calle cuna y ya llega y se acabó y luego el regreso por los callejones mira está aquí Carlos Bernal el director de la banda de la agrupación muy buena hola que tal Javi como estáis está hablando ahí con tu hermana un rato con Macarena que bueno que muchas ganas de vivir este jueves santo que hace ya más de cuatro años sí con mucha alegría ya después de casi 1.500 días prácticamente pues imagínate creo que ya ya nos tocaba disfrutar un poquito aquí en la calle feria gracias a Dios que habéis estado celebrando también lo comentaba con Macarena el aniversario también del tiempo que lleváis detrás del misterio del beso de juda del misterio sí desde 1993 he hecho una serie de actos lo estáis celebrando sí además hemos hecho una marcha conmemorativa que la estamos estrenando esta cuarema esta semana santa que es Cristo entre nosotros y nada todo bastante bien bastante bien gracias a Dios bueno el lunes santo fue un día un poco agridulce para nosotros pero bueno conseguimos llegar a disfrutarlo dentro de lo posible ¿qué repertorio tenéis preparado? ¿alguna novedad aparte de esa marcha nueva quizás? sí mira ahora vamos a ahora vamos a interpretar la muerte no es el final ¿vale? que es en dedicatoria a todos los fallecidos por el tema del COVID y el repertorio yo creo que no va a dejar indiferente el repertorio este jugo de besando no va a dejar indiferente a nadie la muerte no es el final es la primera marcha que se va a tocar ahora vamos a interpretarla en honor a todos los fallecidos y todas las víctimas de esta pandemia normalmente nos suele tocar oración en Montesión orando en Montesión en Montesión es más cuando toquemos el himno la siguiente marcha será orando en Montesión puedes disfrutar mucho y a tocar con mucha fuerza y sobre todo ganas muchas gracias Javi un abrazo un abrazo Carlos y nada pues siguen ahora saliendo los nazarenos ahora si se ha llenado ya la plaza de Montesión cuyo rótulo reza 1560 1960 una hermandad que celebró hace unos años el 450 aniversario de su fundación la Virgen de Rosario que fue coronada canónicamente el 31 de octubre del año 2004 una dolorosa como decíamos de las más antiguas de esta Semana Santa que viene ataviada en esta ocasión además con fajín rojo y con el atavío que le ha colocado el vestidor Joaquín Gómez con bastante acierto recuerde también recuerdo ahora el altar que montaron el año pasado en la Semana Santa sin pasos que todos queremos olvidar que se vivieron aquí momentos muy muy bonitos también cuando la banda de la Cruz Roja que es la que acompaña el paso de Palio pues tocó a lo largo de la tarde y que siempre se unen a los sonidos de esa banda de la banda de la Cruz Roja pues el sonido de los rosarios que venden de cada uno de los varales que caracterizan tantísimo a este paso de Palio como también la manera de recoger el manto de la Virgen de Rosario que es al bulló mira suena el martillo y nos vamos a acercar ya vamos a introducirnos si me permiten por aquí al interior de la parroquia de Cidad de Rapilla vamos a estar atentos a lo que se manda ahora mismo le vamos a colocar los cajillos ¿vale? a pulso aliviado sin moverse en el sitio vamos a verlo todo por igual ¿vale bien? bien ¡eh! arriba a pulso pero esto es simplemente para colocar el paso en la disposición en la que tiene que salir no es ni mucho menos que vaya a salir el paso ya se va a colocar porque está justo en este momento mirando entrando en la capilla a la izquierda y se tiene que cuadrar para que pueda salir luego sin ningún tipo de dificultad es decir que que este año el olivo es más frondoso que nunca llama mucho la atención muy 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 poblado ese olivo que va a llamar la atención como digo ¿no? cuando se vea por la calle cuando este paso comience a andar a los sones de la agrupación musical durante tantos años este paso fue acompañado por bandas de cornetas y tambores pero ya desde hace unos hacia acá pues se colocó la agrupación y parece que ha gustado que ha gustado mucho ¿no? esta cofradía además que tiene otro tercer titular el Cristo de la salud un crucificado de que está colocado por allí detrás que no se puede ver ahora mismo porque casi la totalidad de la capilla la ocupan los dos pasos y los nazarenos que van saliendo en un pasillo que al lado de los pasos que proviene precisamente de las galerías traseras de la casa hermandad donde están formando y los de la virgen como decíamos antes también están en la calle ya están dispuestos también los ciriales todavía no han salido los acólitos las velas son altísimas recuerden que esta cofradía entra en torno a la una y media de la mañana cuando ya hay cofradías de la madrugada en la calle precisamente la macarena suele discurrir por aquí poco antes poco después de que de que entre la cofradía de Montesión porque ya hoy las procesiones van sin solución de continuidad hasta mañana también Manolo cuando salga tu Cristo del cachorro efectivamente la verdad es que el ambiente es buenísimo hoy va a ser un día de esos para disfrutar además una jornada de esas que no tiene tantos retrasos como las que hemos vivido ayer por ejemplo miércoles santo el domingo de ramos porque bueno en esta ocasión el lunes y el martes no lo vamos a contar pero parece como si la semana santa pues fueran a estallar sus costuras ¿no? a la hora de los tiempos ayer por ejemplo las siete palabras entraba a las cuatro menos trece minutos estaba todavía el palio en la puerta de San Vicente y los panaderos creo que es algo más tarde ¿no? días de de mucho retraso de una hora de retraso que muchos dirán bendito retraso ¿no? después de tanto tiempo sin ver cofradías en la calle claro sí pero hombre tenemos que intentar que la cosa fluya y que estemos dentro de los de los horarios previstos ¿no? porque si no esto es un desmadre y además que los parones revientan el hermano te lo digo por experiencia y el mismo sí 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 te deja caos sobre todo las cofradías que tienen tantísimos nazarenos ¿no? pues haciendo alusión a lo que comentaba antes Antonio Catoni el comportamiento de las personas que están en los balcones es correcto ¿no? no hay nadie con la copa en la mano esa moda que que se está imponiendo ahora pues mira los que están justo enfrente de la capilla el comportamiento es correcto está todo el mundo asomado eso es lo importante pero esperando a que salga Montesión luego en otros aledaños he visto otro tipo de cosas pero bueno verá se asoman y entran de nuevo ahí por ejemplo hoy es el día además de que se proclamó la segunda república hay una bandera republicana colocada en uno de los balcones otras con rótulos desalquila se vende porque esta zona también se ha devalorizado mucho en los últimos años la verdad es que los precios de venta y alquiler están altísimos es el día del amor fraterno también eso es y es el día de saludar al influencer Fran López de Paz que ya está en la campana es bueno pues noticia del día por ese reportaje en el que habla del llamador Fran López de Paz buenas tardes buenas tardes Manolo Gordo desde el balcón de Barlovento asesores de empresas acaba de pedir la venia el primer nazareno de los negritos acaba de entrar ya esta hermandad que puede que sea la más antigua de Sevilla que este año está de celebración por el jubileo de la hechura de su cristo del cristo de la fundación concretamente 400 años de la hechura por parte de Andrés de Ocampo es una hermandad de la que le hemos hablado mucho en la cuarema y que también seguiremos hablándole ahora desde aquí desde el arranque de la carrera oficial donde hay otro equipo del llamador con Antonio Catoni Rodrigo Carmona y José Manuel de la Linde buenas tardes José Manuel muy buenas tardes Fran aquí dispuestos una jornada más esta gran jornada que empieza ahora y no terminará hasta que bueno veamos pasar la última del Viernes Santo aquí en la campana casi enlazando una cofradía con otra llegan los días grandes de nuestra Semana Santa llegan estos nazarenos de los negritos a una campana bueno que está un cuarto de gas ¿no? ni medio gas ¿no? poquita gente si el lunes santo hablamos de nubes y lluvias el martes santo esto ni se abrió hoy es un día de nuevo de calor la parte del Burger King pues eso sí que está ni a media entrada la parte de enfrente es decir la que se encuentra en la acera donde está el balcón la atalaya de Barlovento asesores de empresa tampoco está muy colmatada de público y es una curiosidad de este cortejo de los negritos que delante de la Cruz de Guía van dos nazarenos limosneros es decir que van con una bolsa yo no sé si lo suelen sacar todos los años pero durante muchos años han venido saliendo estos nazarenos que lo que hacían eran recoger limosna para el culto hay gente que se le acerca y que mete en esas bolsas que son azules también como el color de esta hermandad algún dinero para las obras a las que esta hermandad de los negros destine estábamos hablando de la película que ha editado la hermandad una película histórica de la hermandad de los negros en esa película la hermandad se reivindica como la más antigua de Sevilla porque los orígenes del silencio pertenecen al terreno de la hipótesis los negritos está claro que su fundación fue por esa precisamente el hospital para los negros los negros de Sevilla se reunieron en torno a esta hermandad de la virgen de la virgen de los ángeles y yo decí finalmente todo este proceso a la hermandad que ahora conocemos ese sonido que escuchamos Javier Blancos en la calle Feria la muerte no es el final de aquí en Montesión como nos anunciaban no es el final no es el final no es el final no es el final mientras se va se va levantando el paso en el interior van a llamar ya la mejor estación la mejor estación de penitencia de estos años Sois los pies del Señor y los que les dais vida Haced disfrutarse a Sevilla ¡Viva el Señor de la Nación! ¡Viva! ¡Viva la Bien del Rosario! ¡Viva! ¡Y viva Montesión! ¡Viva! 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 ¡No los quiero ver de su vida! Por lo que ha dicho mi teniente hermano mayor Y mi hermano mayor va por ello ¡Apulso cariño mío! ¡Vamos a verlos todos por igual, valiente! ¡Este es! Apenas se mueve El paso Que ya lo han escuchado va a pulso Se está elevando lentamente Tras esa interpretación de la muerte No es el final que hemos recogido A través de este micrófono Del llamador de Canal Subradio Y ahora impera el silencio Apenas se mueve todavía El paso elevado Ha oído lo que se manda la vida Un poquito a poco Venga del frente con él Un poquito a poco Izquierda delante Bueno, izquierda atrás Bueno, bueno Izquierda delante Bueno Un poquito Un poquito a la izquierda delante Bueno, izquierda atrás Bueno, bueno Bueno, bueno Aguantarse ahí Aguantarse ahí Un poquito más la izquierda delante Tranquilo Izquierda atrás Una mijita paso atrás Corazón mío Hay que salvar ahora la altura De la lada más alta A la izquierda de Gudiel Del ángel Confortador Bueno Bueno Antonio Pararse ahí, corazón En la puerta Se queda Arriado Silencio absoluto Se va depositando Al igual Como se levantaba A pulso Se puede ver a los costaleros Entre las diferentes rendijas De los respiraderos Dorado Y ya va a salir Ahora sí Vuelve a llamar ¡Dano! Su gente está fuera Para verlo Después de tres años Está levantada Por nuestra madre del rosario Por nuestro señor de la salud Y por nuestro señor de la oración Y por la junta de gobierno Por esa confianza Que ha dado por todos nosotros Al cielo con él los quiero ver Siempre los han con el suelo Corazón mío Vamos a verlo todos Por igual Ahora al cielo Se han caído algunas flores Y esa es levantada El olivo Se mambolea De una manera descomunal Paso arriba Detenido Esta salida va a ser más difícil Este año Y esperamos la orden Y esperamos la orden De Elías Salamanca El capatá Mientras retiraban los zancos Comienza la salida ahora Vale, vale, vale Oído que se manda La izquierda La enduromita Bueno Los dos costóneos Por pareja a tierra Un despacito con él Venga de frente con él Poquita, poca Corazón mío La enduromita Va a la tierra delantera Corazón mío Una amiguita Venga de frente con él Duro con el valiente La derecha adelante un poco La derecha Bueno, bueno Venga de frente con él Corazón Vamos, mis hermanos Vamos, mis hermanos de frente La derecha atrás Bueno Suspenderme la delantera Bueno Venga de frente con él Corazón Es el momento De la salida del árbol Del olivo Vamos, a la tierra Vamos, a la tierra La derecha atrás La derecha atrás Bueno Venga de frente con él La derecha atrás Bueno El señor de la oración Fuera Venga de frente con él La última rama Que va creciendo Golpea los faroles Vamos con él Vamos con él Vamos arriba con él Ya está fuera Ya está fuera El paso Del señor de la oración En el huerto Con los apóstoles Dormidos En la trasera Esas imágenes De Antonio Castillo Las truci La salida ha sido muy complicada Por los frondosos De este olivo Ha golpeado Incluso a uno de los faroles Que todavía se balancea En uno de los flancos De la fachada Podemos ver Al ángel Con la cruz En la mano izquierda Al cáliz Dorado en la derecha Sobre esa nube Y en el fondo Nubes blancas Sobre el cielo celeste Que sirven De escenografía Para este Cristo Que mira Llorando sangre Al cielo Aparta de mí Este cáliz Le dice a Dios Padre Este pasaje Que se considera uno Considera el inicio De la pasión de Cristo Por muchos Los oye algunos Viacrucis Que comienzan Con esta primera estación Se ha riado el paso Y ahora Tenemos previsto Empieza la saeta De Álvaro Carrillo Un ángel va Un ángel va Consolando Y al Cristo De Montesio Montesio Mientras sangre Va sudando Un ángel va Mmm Un ángel va Un ángel va ¡Suscríbete al canal! 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 de fe por Jesús y aquí Sevilla a te espera y hay cuatrocientos de pasión siempre de amor por infinito cuatrocientos y hoy mi voz es de Nato con mi negrito grito de la fundación una letra alusiva a los cuatro siglos del Cristo de la fundación esto ocurre aquí en la campana Montesión ha salido ya el misterio de la oración en el huerto Javier paso ya prácticamente girado todavía en la puerta porque también lo han girado para que debiera la otra parte del público de la plaza de Montesión esta es la segunda de las marchas que le toca a la agrupación sin haberse todavía bajado el paso ahora va a avanzar el micrófono junto a San Pedro con la mano en la calva en la cabeza dormido ven que están por detrás Apóstol Santiago y San Juan en esa noche la más dura de la pasión de Cristo y ahora avanzando el paso son tres pasos y se queda sobre los pies al son de esta música y se va ahora andando y va con ese paso tres adelante y se mete ahora se ha cogido el ritmo y va avanzando hay muchísima gente viendo este paso ahora un paso elegante vamos en la trasera un pasito atrás y avanzando ahora este enorme olivo sobre el que se cobijan los apóstoles dormidos en un monte de flores que lleva mucho la atención por su colorido lo decíamos antes rosas rojas y lirios colores también azulados morados y esta es la tercera marcha en una misma chicotada el alcó colores y un saludo son 2 2 o Un paso más reposado en todo momento, muy elegante, para tener de fondo la ropa tendida, los cordeles, los soldos echados, los geranios, las macetas. Este es el punto fundamental de la ciudad de Sevilla, a la altura de la antigua tienda de muebles, que ahora es un bar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Action. instantly a ser denominada de otra manera y bueno pues se convierte o digamos se homóloga con el resto de hermandades también étnicamente y culturalmente una hermandad que tiene una de las historias más curiosas y más ricas de Sevilla el catedrático de antropología y sedoro moreno se ha encargado de contarnos la y delegarla un un libro que se editó en el año 1983, me parece que fue sobre la hermandad de los negros, en el que conocimos muchísimos detalles del discurrir o el transcurrir por el tiempo de esta cofradía. Ya está José Manuel de la Linde en la campana. Bueno, lleva ahí desde que empezaron las transmisiones, pero ahora está... Desde que se creó la campana, estoy aquí. Exacto. Pues a pie de calle, a pie de calle. Y esto es un poco la Veracruz, porque las hermandades de Sevilla, cuando están conmemorando algún aniversario, les da también por hacer invitaciones a otras corporaciones para que formen parte de su fila. Y ahora lo que vemos son dos, cuatro y seis estandartes, nazarenos incluso vestidos, como ya nos contaba Juanmi Vega, en la transmisión de la salida, vestidos con otras túnicas, las túnicas de sus propias hermandades, que forman casi delante del último tramo, ¿no, José Manuel? Sí, mira, hemos preguntado, son distintas hermandades que vienen en representación, hermandades que tienen a la Virgen de Los Ángeles como abvocación, distintas hermandades de la provincia. Hay una hermandad que viene de Huelva, de Los Ángeles, de Huelva, y bueno, que han querido acompañar a esta hermandad de los negritos, como tú bien decías, por este 400 aniversario de la hechura del señor de la fundación. Así que aquí están en el último tramo, formando, hay al menos, bueno, pues, seis, siete representaciones de fuera. Los negros en origen estaban o rendían culto a la Virgen de los Reyes, porque era la Virgen a la que visitaban los Reyes Magos, y entre los Reyes Magos había uno negro. Por eso toman a la Virgen de los Reyes, en primer lugar, como, bueno, pues, como imagen titular de la cofradía, hay un pleito en el que además interviene la hermandad de los astres, que tiene a la Virgen de los Reyes como titular, y se cambia la abocación de los reyes por la de Los Ángeles. Aquí nos dan una estampita, ve, hermandad de la borquita, de Mairena del Alcor, y que tiene como su titular a la Virgen de los Ángeles. Así que ya tenemos aquí una estampita en la que leemos hasta dónde son. ¿Tú quieres? Ya, para ti. Además, como suele ocurrir con la Veracruz, con túnicas muy llamativas, la primera que viene de Huelva es un poco un hábito carmelita. Y mira, esta es de la capa roja y el antifarrojo, que lleva como un fajín de brea. Sí, sí, son como los que se trajo frán de Tierra Santa. Ajá, otras de negro. ¿De dónde son? ¿También de la provincia, dice José Manuel? Sí. Estos son de Utrera, estos que vemos con capa color crema y antifar azul o morado. Morado, morado. Yo ya digo las dos posibilidades. Esta chuchela que proceda. Y estos del fajín, es curioso, ¿eh? Además de un color rojo muy... Escarlata, más bien, ¿no? Sí, pues llamativo, ¿no? Muy vivo. Y después viene el estandarte corporativo de la hermandad de los Negritos, abriendo el último tramo. También representaciones como en la Veracruz, aquí en la hermandad de los Negritos. Esto, como se vaya tomando nota, pues es algo que puede extenderse, ¿no? A otras hermandades con el problema de masificación que tiene la Semana Santa de Sevilla. Pues fíjate. Volvemos a la calle Feria. O bueno, antes vamos a hacer una pausa porque tenemos que escuchar también esto que oyen en el llamador de la Semana Santa de Canal Surradio. Llegan los Cerámics Days de Rondón. Cocinas, cerámica y baño. Ven y descubre nuestra gran exposición y aprovéchate de precios especiales en nuestro amplio catálogo de primeras marcas. Tenemos promociones en mamparas de baño con montaje y medición gratuitos, sanitarios, grifería, decoración. Estamos en San José de la Rinconada, a cinco minutos de Sevilla y en Cantillana. Solo del 18 al 29 de abril. No dejes escapar los Cerámics Days de Rondón. ¿Te apasiona el diseño gráfico o el diseño de moda? La ESEA es la nueva Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas de Osuna y te ofrece la oportunidad de formarte en diseño gráfico y diseño de moda. Titulaciones equivalentes a grados universitarios. Centro autorizado por la Junta de Andalucía y socio de la nueva Bauhaus europea. ESEA.es. Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas de Osuna. Diseña tu futuro. Nicolás Gilblanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellote y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gilblanco. Hola a todos, soy Bertín Osborne y quería deciros que en esta Semana Santa vengáis a la coartada en Plaza de Cuba. Porque además de que lo vais a pasar fenomenal y es muy divertido, os podéis tomar una copa y comer porque hay una comida espectacular. ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Telecable. Fibra de 300 megas simétricos por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90. Contrata en Telecable Andalucía. Somos punto de venta oficial de Xiaomi. Telecable Andalucía. Conecta con lo que realmente importa. ¿Quieres volver a disfrutar de la buena restauración sevillana? Asador Montequinto. Cocina tradicional, pescados de lonja, carne de ternera y cerdo ibérico elaboradas al carbón de marabú y a la piedra. Zona de celebraciones con capacidad de hasta 600 comensales. Reserve e infórmese en asadormontequinto.com. Asador Montequinto. Orgullosos de nuestro pasado. Ilusionados con nuestro futuro. Por fin hemos llegado al pico más alto. 6.233 metros sobre el nivel del mar. Voy a llamar a mi madre para contárselo. ¡Mama! En O2 tenemos la mayor red de fibra y cobertura móvil para que te conectes allá donde vayas. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. Matacandela, tu taberna cofrade, donde disfrutar entre tapas y vinos de la cultura y tradición de Sevilla. Todo ello de la mano de la pasión y devoción del sevillano. En Matacandela, la Semana Santa se vive todo el año. Calle Gamazo 1618, en el corazón de Sevilla. Capicúa, empresa andaluza que elabora el aceite preferido por el profesional. Ahora también disponible en tu supermercado. Capicúa apuesta por la sostenibilidad y por ello lanza las primeras monodosis biodegradables. Pídelas en tu comercio habitual y también en los establecimientos de hostelería. Ayudemos todos al medio ambiente. Capicúa, el aceite para tu cocina. Ibéricos Benito, nobleza y prestigio en la creación de jamones del mejor cerdo ibérico criado en libertad. Tres generaciones de experiencia, técnica, arte y cuidado esmerado. Compromiso con la máxima calidad para deleite del comensal más exigente. Ibéricos Benito, armonía de sabores. Un placer que debes experimentar. Yo soy de las siete palabras. Yo soy de la majarena. Yo soy de los negritos. Yo soy de los caballos. Yo soy de la majarena. Yo soy de la majarena. Somos del llamador. Ganar su radio. Acaban de interpretar la marcha Como tú ninguna de David Hurtado, que es una marcha que, de las últimas que se han compuesto, está desde el año 2014, más afortunada, ¿no? Del tropel de marchas que hemos podido escuchar o que escuchamos todos los años como novedad, ¿no? La han interpretado otra vez ahí en la calle Tetuán o en la calle Velázquez, perdón, que es donde se encuentra el palio de los negritos. Ahora vamos a su búsqueda. Nos pasamos antes por la calle Feria, por Montesión. Ahora los nazarenos del palio, ¿no, Javier Blanco? Efectivamente. Ya hemos perdido de vista al paso del Señor de la Oración y ahora ya están saliendo los nazarenos de la Virgen. Es el turno ahora de la insignia sin el ave concepta, que está justo en la puerta. Y en ese tiempo se ha aprovechado para encender la candelería y, de hecho, se va a realizar ya una primera llamada. Voy a intentar meterme por aquí. Pues no recordamos mucho de María del Monte, que no está por aquí, no la hemos visto. Y le mandamos un abrazo muy fuerte, que perdió también su madre recientemente y que ella siempre venía por aquí. Vamos a quitar los zanquitos y la dejamos reposar y dormía todavía, ¿vale? ¡Cuándo! Vamos a levantar nuestra madre a pulsar y voy a con mucho mimo. No despertármela todavía, ¿eh? Muy despacito, porque lo que se va a hacer es lo de antes, colocar a la Virgen algo más cerca de la puerta. Tiene un enorme crespón negro en uno de los varales maestros, en el primero de la derecha, debajo del Rey San Fernando, retratado en Orfebrería de Plata. Y viene este año, lo tenemos justo aquí, muy cerquita, decía que tenía toda la candelería encendida, salvo dos velas, muchas flores de cera en la primera tanda de la candelería, y son rosas blancas, rosáceas, más o menos, rosa pálido, diría. Y nada, se vuelve a real paso, Fran. Pues aprovechamos este momento para abrir el micrófono de José Manuel de la Linde, que se encuentra viendo ya el palio de la Virgen de los Ángeles, José Manuel. Sí, la Virgen de los Ángeles, que viene con la candelería completamente encendida. La verdad es que viene andando de una forma muy elegante. A ver, nos adentramos en este bosque de Sirio, algunos levantados, otros no. Sirio es al cuadril, hasta aquí podemos llegar, no más. Y aquí la vamos a esperar a la Virgen de los Ángeles, esta representación también de Nazareno, de otras hermandades que tienen como titular a la Virgen de los Ángeles, también figuran en la presidencia, antepresidencia. Un exorno también muy particular. Un exorno muy particular en este paso también de Javier Grado. La marcha de la coronación de la Virgen de los Ángeles, compuesta por Manuel Marbizón, que la está viendo precisamente ahí desde el balcón por el que está pasando ahora la dolorosa de la hermandad de los Negritos. El compositor, acompañado del vicepresidente segundo del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Sely, que también verá hoy aquí seguro su hermandad de la exaltación. Hoy recordamos también a su padre, lo de los grandes priostes de la hermandad de la exaltación. Mira, esto yo lo escucho y me recuerda a Pregón. Esta parte final de la marcha es la que utilizó Charo Padilla para el final de su pregón. Soy la mujer. Esa era la estampa que leía Charo Padilla cuando sonaba esta hermosísima melodía que ahora escuchan. Un toro de los hermanos gallegos. ¡Fueros! 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 No, 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 no. No, 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 no. Ahí está la Virgen de Los Ángeles que se va a levantar ahora. La novedad del exorno floral son esas flores de talco dorada que ha colocado también Javier Grado. Es como una flor de la pasión, una rosa de pasión, pero en talco dorado, ¿no? Además tiene algodón, gardenias, rosas, herangium, botao y esparraguera de plata para componer un adorno, un exorno floral magnífico. Ahí se va a llamar el paso. ¿La está llena? 400 años hace que la fundaran los esclavos, ¿verdad? 400 años hace que el Cristo acompañe a los esclavos. Que la hermandad siga pidiendo siempre libertad para todos, ¿eh? A volar con la reina. Venga, todos por igual. Vaya como suena la caída. Ha habido ahí un lapsus memoriae del Capatá que lo que creara que se cumplían 400 años de la hermandad. Y la hermandad ya tiene, pues fíjate, 600 por ahí. 400 años del Cristo, claro. Cristo, eso. Hay flor de algodón también entre estas rosas, entre esta flor de talco. Y ahí vemos esos tres pistilos, lo que tú decías de la flor de pasión. Que se llama precisamente así porque esos tres pistilos, bueno, pues simbolizan los tres esclavos de Cristo. Alrededor tiene la corona de espina. La rosa de pasión que hoy sacará la Virgen del Valle. Que está preciosa, en un paso sin palio, que será también la sensación de este Jueves Santo, con la marcha de Pedro Morales. Marcha dedicada a la Virgen de los Negritos. Cogemos la calle Sierpes y llegamos a Los Palcos para saludar allí a Manolo Luna. ¿Qué tal, Manolo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros. Pues ya aquí nos encontramos en los palcos de la Plaza de San Francisco. Ya, bueno, pues con bastante ambiente. Llegan los abonados poco a poco. Vemos en la calle Entre Cárceles, bastante público, que viene desde la Plaza de El Salvador. Va buscando en la Plaza Nueva a la Cofradía de la Cigarrera, que está recorriendo ahora mismo la Plaza Nueva de camino a la carrera oficial. Y aquí los primeros tramos que preceden al Cristo de la Fundación. La Cruz de Guía, para que os situéis, ya cruza el Banco de España para adentrarse en la avenida. Y, bueno, pues en media hora, pues llegará a la puerta de San Miguel para hacer estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Muchas veces, mucho Jueves Santo, la Armada de los Negritos ha tenido que esperar con su cruz de guía en la puerta de la Catedral porque no la abrían, no abrían la puerta de San Miguel, porque estaban precisamente celebrando los oficios del Jueves Santo. Tiene previsto estar allí a las siete menos cuarto. Falta todavía, pues, aproximadamente 15 minutos para que le abran las puertas de la Catedral. Otro debate que hay en el mundo de la Semana Santa, ¿por qué no adelantan los oficios como están haciendo en numerosas parroquias para que el Jueves Santo pueda adelantarse también un poco más y tener un poquito más de margen que así se pueda adelantar también la madrugada? Con los sones de esta marcha de Pedro Morales y viendo ahora desde el balcón de Barlovento, asesores de empresas, el espectáculo del manto de la Virgen de los Negritos. Maravilla, el diseño de Juan Miguel Sánchez. Bueno, pues que todo se arrancó en el mundo del arte con aquel cartel de la Macarena del año 1930, creo, ¿no? 36, 34 o 36. Efectivamente, con la Macarena y esta mañana estábamos escuchando en Canal Sur Radio a José León, al historiador y conservador. Lo bueno que nos hablaba de él, de su trabajo, de su enorme popularidad y nos comentaba algo muy curioso, que incluso Rafael de León lo incluye en una copla. Cuando habla de la Trenial, Museo de Sevilla, iba a diario Juan Miguel. Pues este Juan Miguel era Juan Miguel Sánchez, el diseñador del Palio de los Negritos. Que fue también restaurado por el Instituto Andaluz del Patrimonio, lo mismo que las caídas y el techo de Palio. En la calle Feria, temblor de Rosario en los Barales. Javier Blanco, adelante. Pues queda muy poquito y están saliendo los últimos nazarenos, los que acompañan a la Virgen del Rosario más cerca, está la presidencia colocada. Y aprovechando, mientras hace esa primera levantada, lo que comentabais del jueves santo de los oficios, también queremos contar que hay una dispensa para mañana del arzobispo José Ángel Sáenz Meneses, para que se pueda, pues, si no se puede cumplir con ese precepto de ayuno y abstinencia, pues dispensa, ¿no?, de que se haga. Ahora suena el martillo. Es precisamente, dice el decreto, que por las dificultades de la celebración de nuestra Semana Santa en nuestra tierra. Manuel Vizcaya, van a despertar a la Virgen, dice. Que lleva tres años deseándome a su gente de la Plaza de los Carros. Esta primera levantada va a ser acordándonos, como siempre, por nuestros hermanos difuntos. Especialmente por nuestro director espiritual, Manolo Luque, que se nos fue también, mi hermano. Pero el jueves santo no puede ser un día de tristeza, ¿eh? Tiene que ser un día de gloria, como la que estoy viendo yo cada vez que miro a la cara de nuestra madre. Y hoy tenemos que agradecer que está aquí delante con nosotros el Teniente General de las Fuerzas Terrestres del Ejército de España. A los que no tendremos nunca día ni vida para agradecer lo que hacen por cuidar de nuestro pueblo, del pueblo español. ¡Vale! ¡Vale! Vamos a llevar a nuestra madre a la gloria, como ustedes solo sabéis. ¡Vamos, vamos, tíos! ¡Vamos! ¡Venga, engaño, ¿eh? ¡Tos por igual! ¡Este! Ahora sí, se han tambaleado esos rosarios que decía Fran. ¡Cómo suena este palio, eh! Y eso que apenas se ha movido, ha sido solo una levantada. No, no dejamos, no pegamos el puntillazo, ¿eh? Ahora irá moviéndose hacia la puerta. Son rosas, champán y rosas de pitiminí, según la hermandad. Y va un enorme friso en toda la bandeja del paso. Fíjense cómo suena este paso de palio cuando no tiene música detrás. Son doce rosarios que venden. Si lo multiplicamos por cincuenta bolitas de cada uno de los misterios, pues hagan la cuenta. Rosarios dorados. Se detiene el paso, ¿eh? Está el suelo, la solería de esta capilla, que parece un tablero de ajedrez, llena de hojas de olivo, de ramitas pequeñitas que se han caído antes de la levantada. Paso arriado. Esto ahí, en la capilla del Rosario de Montesión, aquí el palio de la Virgen de Los Ángeles, se ha perdido ya por la calle Sierpe. Nos están escuchando en el hospital de Osuna, en el servicio de urgencias. ¿En América? Sí, 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 nos están escuchando allí. Así que vamos a saludar a María y a todos los facultativos, a todos los enfermeros, enfermeros, auxiliares, que están oyéndonos en Osuna, en el hospital de esta ciudad, que tiene un patrimonio también. ¡Uh, tremendo! Tremendo, ¿no? Una Semana Santa magnífica. Que te iba a decir que llega ya la hermandad de Santa Catalina. Ha estado, según la enciclopedia de Javier Comas, 6.580 días sin poder salir de aquí. Escuchamos a Vizcaña. ...rosario. Y por los que sin conocerla se fueron en estos años y gozan de la carita de ella en la gloria, ¿eh? Por todos los que se nos fueron, mi hermano. ¡Todos, perigüedos! ¡Este! Ese sonido metálico, ¿eh? Vizcaña desde fuera, desde la pequeña rampa que se coloca. Venga de frente, muy poquito a poco con ella. Izquierda adelante. Más la izquierda adelante. Bueno, las llamadas son muy cortitas, muy suavitos, ¿eh? No tengáis prisa, que ella se ha vio esperar mucho tiempo y ahora va a pasar ya a la calle, ¿eh? ¡No corren! ¡No corren! Bueno, pararse ahí. Los dos costeros por pareja tierra con ella. Muy poquito a poco, mi arma. Bueno, menos el izquierdo. Más el derecho, Juan. Más el derecho. Bueno. Vámonos de frente con mucho mimo. Sin prisa. Venga de frente la reina de la calle Feria. ¡No el short paso arriba! ¡No el short paso arriba! Hay que salvar la corona, los dos angelitos, la parte delantera de las caídas. Muy poquito a poco. Un poquito más arriba a la izquierda. Bueno. Incendiendo un poquito. A la izquierda, adelante un poquito. ¡No corren! ¡No tengáis prisa! ¡Sin correr! Vamos suspendiendo, mi grande. Andamos un poco. Medio paso fuera. Seguimos a tierra a la trasera, ¿eh? Cuarta pareja de varales. Un poquito más a tierra a la izquierda. Bueno. Fuera. Vamos arriba, mi grande. Mucho incienso para aromar esta escena, cuando ya el paso de Palo está afuera. Seguimos. Bueno, para Orsa. Vamos arriba con ella. Y arriba. Vamos al frente con ella. ¡Vámonos! Paso que está inclinado todavía, de esa pequeña rampa que se coloca arabandando. Saliendo, que tenemos clava la delantera. La voz de Miguel Ángel Lucenas, el enros miradero. Y ahora sí se puede ver el color celeste complementando el techo de malla de este paso de Palio. Se puede ver también el manto recogida al bullón, la toca de sobremanto y los muchísimos rosarios, no solo de los varales, sino también que venden de la muñeca, de la virgen, del brazo de la virgen de Rosario de Montesión. Recuerden, cuatro años sin ver esta imagen. Recuerden, cuatro años sin ver esta imagen. Se está girando el paso para que la vea la gente de detrás. ¡Vennes, hermanos! ¡No, no, no, no! ¡Vennes, hermanos! La Vuelva a Recuperar el sentido de la marcha, al son de las campanitas metiéndose en una armonía perfecta, los bolones, las caídas, los rosarios, temblando los candelabros traseros de cola. Y ahora, sonando más fuerte. La Vuelva a Recuperar la Vuelva a Recuperar la Vuelva a Recuperar la Vuelva. Se está girando el paso para enfilar hacia la calle Feria. ¡Qué alegría trae la Virgen del Rosario! Peñina sacratísima de Rosario que reza la bambalina delantera. Hora Pronovil, la trasera en el interior y esta música de la banda de la Cruz Roja poniéndole en la banda sonora a esta tarde de Jueves Santo en la calle Feria. La Vuelva a Recuperar 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 la Vuelva a Recuper Está pidiendo un médico, parece que alguien se siente mal A la policía para asistir Mientras el paso sigue moviéndose Los ciriales, las tres parejas apagadas En contraste con la cera quemándose ya Derramando las primeras gotas de cera En las velas Rosario de vida Es la vela más cercana a la Virgen Primer aplauso Se detiene el paso a la altura de la puerta Pero completamente ya girado Mirando hacia el recorrido de ida que le queda Hasta que en torno a la una y media de la noche Regrese a su capilla José Manuel de la Linde está viendo ya aquí en la campana El misterio de la exaltación de los caballos El primero de los pasos de esta hermandad Que llega por este tramo final de la Plaza del Duque Andando de frente Cuando la tarde, bueno pues Se agradece que ha llegado alguna nube que otra Que cubre el sol Amortigua un poco la temperatura Hay que darriado antes de iniciar esta vuelta Que será como siempre Muy medida Muy medida Para que el paso pueda Fajarse por aquí Con las Con las vallas De esta zona ya Bueno pues Llegando a la campana Te decía yo antes que Según las cuentas de coma La hermandad de la exaltación Ha estado 6.580 días Sin salir de la exaltación Desde la última vez que lo hizo Que fue el 8 de abril de 2004 El jueves santo Entre las obras La granizada del año 19 Y los años de pandemia Un niño que naciera En el año último Que sacó la hermandad a sus pasos De Santa Catalina Hoy ya es mayor de edad Es decir Hoy tiene 18 años 18 años ha estado la hermandad Sin salir de su templo La iglesia de Santa Catalina Que pertenece a la parroquia de San Román Suena el llamador Y desde noviembre del 18 Que se llevaron allí los titulares Ha tenido que esperar hasta hoy Para verla salir Vámonos corazón Todo por igual valiente Ahí está él Se levanta este paso Que no tiene maniguetas Si tiene en el frontal En el respiradero Una barra metálica De la que se sujeta también El capataz A la que se sujeta el capataz Para poder tocar el martillo O levantar el faldón Cuando se agacha Esas cuatro imágenes De los ángeles pasionarios De la Roldana Están en las esquinas Subidos a las esquinas De los respiraderos Y de la Roldana también Los ladrones Atribuidos a la Roldana Que son dos grandes maravillas Escultóricas de este misterio Que viene jornado Con lirios Con jacintos Esta hermana tiene una de las mejores Priostías de Sevilla Que la comanda El agente Raúl López Esperemos que hoy no esté de servicio Y esta banda es un estreno También como ha comentado Ante Antonio Catoni Es de la banda De El Paso Y La Esperanza De Málaga Sí Estaba yo hablando Precisamente con el director musical Por las peculiaridades De tocar Para un paso en Sevilla O para un trono en Málaga Y decía Mira Las marchas Son exactamente iguales Lo único que pasa Que el golpe de fuerza En Málaga iría a la blanca Y en Sevilla iría a la negra Es decir Hay dos Dos pasos ¿No? Para andar sobre los pies O andar Marcando De costero a costero Les llama la atención Las telas rayadas De las figuras Las imágenes secundarias De este misterio Tanto el turbante Del Sayón Que está tirando De la cruz Por el costero derecho Como El vestido Del que lo está haciendo Por el costero izquierdo O los dos Que se encuentran Uno metiendo el hombro En la cruz Y otro Cogiéndola por debajo Para poner la derecha Sí, lo que pasa Es que el que Está Sosteniendo O está Intentando enderezar La cruz Por detrás Tiene un turbante de talla ¿No? Sí, sí Ese sí es original Entra en la campana El misterio De La exaltación A esta hora A las 6 y 44 minutos Por los palcos De la plaza Manolo Luna Ya pasó La hermandad O por lo menos El primero de los pasos De la hermandad De los negritos ¿No? Sí El Cristo de la fundación Que avanza por la avenida De la constitución Todavía lo podemos ver Ver desde aquí De los palcos De la plaza De San Francisco Esplendoroso El exorno floral De Javier Grado Y ahora parece Que se comprime ¿No? La cofradía Era a las 7 menos cuarto Cuando se abrían Las puertas De San Miguel Para que entrase La hermandad ¿No? En el interior De la catedral Los oficios Del Jueves Santo Y todavía pues Siguen llegando Aquí abonados Vaya el gran barrido Que le ha hecho La Spider Cam De Canal Sur Más Al Cristo de la fundación Que cumple Cuatro siglos Y que ustedes pueden disfrutar En Canal Sur Más Así que Le animamos Porque La Spider Cam Ha hecho Un auténtico barrido Frank Es agradecerles también A todos ustedes El seguimiento Que están haciendo De las transmisiones De la Semana Santa De Sevilla A través de Esta plataforma De Canal Sur Más que es el Netflix Andaluz ¿No? Las imágenes de la campana En un canal Las imágenes de la Plaza De San Francisco En otro Usted puede ser El realizador De sus transmisiones De Semana Santa Aplaude el público Concluye la maniobra Andando ahora de frente Alargando al izquierdo Mariano Falcón Mandando Y en Montesión La Virgen del Rosario Javier Sonando Reina Del Rosario Precisamente En la calle Feria De José Manuel Delgado Y avanzando A buen paso Aplausos 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 Y este es el aplauso Ya vemos alejarse A la Virgen del Rosario Ha pasado a la altura De la calle De Conde de Torrejón Y las caídas También acariciando Las hojas de los naranjos Ya desprovistas De hace arse Ha detenido el paso Y va camino Del centro Del casco antiguo Aunque este barrio De la Feria Es uno de los más populares E histórico De la ciudad Acompañada De muchísima gente Porque había muchas ganas De acompañar Para la Virgen del Rosario En estos sonidos Que Fran ha sido Gracias Al trabajo también De Manolo Hernández Manolo Hernández Y Javier Blanco Han estado ahí Van a subir El paso al cielo Está pasando en la campana La exaltación Nueve trabajaderas Que calcen todo el paso Los costaleros Que tienen que aguantar La caída Para que quede clavado En el suelo Es lensa a levantar Corrigiosa Mira la mesa del paso Desde arriba Se ve completamente Cubierta de verde De hierba silvestre De hiedra De cardo Y hay una guirnalda Que está festoneando Bueno Una crestería De lirio De Baja De aquí De aquí Una marcha que no está dedicada a ningún titular, se llama Costaleros de la Exaltación. Un poquito Pedro, un poquito eh, bueno, 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 vamos a penear aquí eh Pedro, bueno poco a poco eh, poco a poco, la derecha alante, la izquierda a la derecha, después de nada va. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, 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 no. Va a estar dando la vuelta. Al final del pasillo central de la campana Para dar la cara a la calle Serpes Al final del pasillo central de la campana Para dar la cara a la calle Prácticamente ha terminado ya de dar la vuelta Son también marchas hechas de Nueva Generación Nada que ver... Suena muy bien de todas maneras Sí, suena muy bien esta banda Pero nada que ver con el repertorio conocido por la gente El repertorio clásico Está ahí Abel Moreno ahí abajo Está en Tertulia, tú fíjate que Tertulia con Jesús Crea y con Fernando Moreno Hoy, este Jueves Santo Después de, bueno, pues 118 años La hermandad de la Quinta Angustia va a salir con una banda de música La hermandad de la Quinta Angustia tenía banda de música, la dejó de sacar Se hizo costumbre Pero en 2018 tomaron la decisión de incorporar una banda de música que no iba... no va a ir tocando el tambor Sino que va a ir interpretando marchas de vez en cuando No va a perder a los solchantres Sino que de vez en cuando, pues, la banda tocará una marcha Pero no va a marcar tampoco el paso de los costaleros Para nada El paso irá como siempre La banda que va a salir detrás del paso de la Quinta Angustia es la del Carmen de Villalba del Alcor Y esto que tiene que ver con Abel Moreno Porque Abel Moreno va a entrar con la banda de Villalba Va a hacer prácticamente la carrera oficial Porque en la avenida van a interpretar por primera vez Van a estrenar la marcha de extendimiento Obra de Abel Moreno Que se ha querido incorporar a la banda de Villalba Porque la última banda que salió con la hermandad de la Quinta Angustia Fue precisamente Soria 9 Y además porque es el autor de la marcha que se estrena La Quinta Angustia Que era un repertorio musical fantástico Desde la de los FON Hasta la del Comandante Grau Que ganó el concurso que la entonces Sevillana de Electricidad La Fundación Sevillana de Electricidad Hizo un concurso de marcha Dotado bien de dinero Y la ganó el Comandante Grau Que entonces era el director de la banda de música de la Guardia Real Una marcha preciosa Están pasando ya los nazarenos del palio de la Virgen de las Lágrimas Y por allí Al fondo en la calle O'Donnell Ya se intuye la cruz de guía de la hermandad de las cigarreras Que viene desde el barrio de los Remedios Como escuchábamos esta tarde A primera hora de la tarde Por primera vez desde su capilla En propiedad Después de que se ha firmado ese protocolo De acuerdo Entre la propietaria Del Ayuntamiento de Sevilla Y la propia corporación La verdad es que si lo hacen bien Puede quedarse aquello bastante apañado ¿Sabes? Si tiran el muro Y hacen una especie de jardín A través del cual la capilla de la fábrica de tabaco Se integre en el barrio No quede bunkerizada ¿No? Como estaba hasta ahora Ya hoy por primera vez Y yo eso no lo recuerdo En todos estos años que tengo de vida Han entrado los nazarenos Por la puertecita pequeña La más cercana A la casa hermandad Los nazarenos han ido entrando por ahí No tenían que entrar Por las puertas principales La primera vez que se usa esa puerta Que pronto veremos abierta Para que la hermandad tenga un acceso directo Y tenemos dos sedes En propiedad Sí La de La iglesia de los terceros Y la Bueno pues dicen que no hay dos sin tres ¿No? Ya Eso sería Demasiado potentado Pero bueno Las seis de la tarde Y cincuenta y siete minutos Esto es el llamador de la Semana Santa Capicúa Empresa andaluza Que elabora el aceite preferido Por el profesional Ahora también disponible en tu supermercado Capicúa apuesta por la sostenibilidad Y por ello lanza las primeras monodosis biodegradables Pídelas en tu comercio habitual Y también en los establecimientos de hostelería Ayudemos todos al medio ambiente Capicúa El aceite para tu cocina Llegan los Cerámics Days de Rondón Cocinas, cerámica y baño Ven y descubre nuestra gran exposición Y aprovechate de precios especiales En nuestro amplio catálogo de primeras marcas Tenemos promociones en mamparas de baño Con montaje y medición gratuitos Sanitarios Grifería Decoración Estamos en San José de la Rinconada A cinco minutos de Sevilla Y en Cantillana Solo del dieciocho al veintinueve de abril No dejes escapar los Cerámics Days de Rondón Hola a todos Soy Bertín Osborne Y quería deciros que en esta Semana Santa Vengáis a la coartada en Plaza de Cuba Porque además de que lo vais a pasar fenomenal Y es muy divertido Os podéis tomar una copa y comer Porque hay una comida espectacular ¿Conoces Herrajes de Andalucía? Somos una ferretería especializada Con una gran variedad en herrajes de construcción Accesorios para muebles y puertas Cerrajería Y la línea más competitiva en electrodomésticos Visítanos en Avenida de la Industria 17 Polígono Carretera Amarilla Frente al Centro Comercial Los Arcos O en www.herrajesandalucía.com Tu ferretería especializada Vive la Semana Santa Más Nuestra en supermercadosmás Y supermercadosmás.com Disfruta de mini torrijas Y mini vestiños de miel De la confitería San Miguel Por solo 2,99 euros el pack Solo hasta el 17 de abril Mantengamos las tradiciones Que dan sabor a la Semana Santa En supermercadosmás Y en supermercadosmás.com ¿Sabes que en Concesur Dos Hermanas Te regala la luz de emergencia V16 homologada? Ven a realizar el mantenimiento de tu Mercedes-Benz Y llévatela totalmente gratis hasta el 31 de diciembre Infórmate en nuestro taller autorizado Mercedes-Benz de Concesur Dos Hermanas O llamando al teléfono 955-634-400 Marcando la opción de cita previa El mundo necesita profesionales El mundo te necesita Elige Ilerna Sevilla para estudiar 17 ciclos oficiales de formación profesional Elige las mejores instalaciones con el mejor equipamiento Elige aprender de manera práctica Ven a conocernos y compruébalo Más información en Ilerna.es Matrícula abierta curso 2022-2023 Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados La cocina tradicional está en Venta Pazo Amplias terrazas al sol y a la sombra Varios salones para que elijas donde estás más cómodo Estamos en Benagazón A pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor Nuestro restaurante de siempre Restaurante Venta Pazo Un lugar para celebrar y disfrutar Un lugar lleno de tradición Venta Pazo El Llamador